¿Te gustaría jugar a cocinar con un super juguete recontra completo? Llegó la cocina de Juliana Sweet Home. Tiene 42 piezas para jugar a hacer las comidas más ricas. Con un hermoso pizarrón donde podés escribir el menú del día. Una hornalla con sonido. Escuchá. Y con vapor. Parece que cocinás de verdad. La otra hornalla con luz y sonido diferente. Podés jugar a freír, hacer una sopa o un guiso o tu comida favorita. ¡Qué rico! Salchichas con huevo frito. También tiene un lavavajillas con una canilla de donde sale el agua de verdad. Por último, en la parte inferior está la heladera. En donde podés guardar tus comiditas. También viene con envases y cajitas de alimentos, frutas y verduras. ¿No está genial? Cocina de Juliana Sweet Home. ¡Gracias! ¡Gracias!